Estamos de regreso en esta edición de Cable Noticias, les contamos que en el sector de Playa Marbella de Santo Domingo se llevó a cabo el concurso de castillos de arena que congregó a numerosas familias en el borde costero para participar de esta tradicional actividad que se desarrolla en época estival. En la Playa Marbella de Santo Domingo se llevó a cabo una nueva versión del concurso de castillos de arena organizado por la Corporación de Desarrollo de Santo Domingo y patrocinado por el municipio de la Comuna Parque. Es una actividad que ya llevamos por mucho tiempo desarrollándola y que también es un gran atractivo dentro de las tantas que hacemos en la comuna durante el verano para nuestros veraneantes y residentes. En la ocasión participaron más de un centenar de personas, las que en un entorno de sol y playa idearon las más creativas propuestas para desarrollar en un sitio de 5 metros de ancho cada diseño en una nueva competencia. Desde sus inicios en el concurso se han manejado dos temáticas centrales, la primera referente a la construcción de castillos y la otra de esculturas o figuras. La verdad es que la mayoría de todos los niños que están acá tienen muchas habilidades artísticas y se nota. Cada uno aporta, entra a cargar agua, arena, hacer las formas de la cara, del cuerpo. Así es que yo estoy tremendamente orgullosa de mi familia. Lo une más como familia y más para los niños y chicos de su diversión. Es importante destacar que esta actividad se realiza con el objetivo de reunir a toda la familia bajo un propósito común. Ellos se organizan con varios días de anticipación para construir los mejores proyectos, los que con el correr de los años se han ido perfeccionando aún más. Tanto así que el concurso Castillos de Arena ya es una tradición en Santo Domingo. Creímos que iba a ser más difícil, entonces hicimos este pulpo normal. Buenísimo. Bueno, el segundo año ya que participamos, así que esta vez queremos ganar. Es un incentivo ahí a la creatividad, recreación, familiaridad y la unidad que se requiere en este tiempo. El concurso de esta versión del año 2015 tuvo por ganador en Castillos de Arena a la familia Farías Nilo, Bravo Jiménez. Y en esculturas y o figuras, los ganadores fueron la familia Guerra con una sirena.